Vean esto mis queridos amigos, se acuerdan del periodista Juan Carlos Calderón, se acuerdan que nosotros habíamos compartido el tema de que había rechazado hacer las investigaciones, que habíamos estado de acuerdo precisamente en la postura, pero resulta mis queridos amigos que esto fue hecho en la entrevista, cositas que a uno se le pasa porque así es esto, se nos pasa y el presidente Guillermo Lazo se lo había dicho en la cara, de frente, en vivo y no tuvo la capacidad mental de reaccionar rápida, de reacción rápida para responderle en ese momento, sino que salió, escribió y publicó y le dijo gracias, pero no gracias. Pero en ese momento el periodista le dijo, ok, pero si usted me da, si usted acepta, la investigación. Y fue el propio periodista que dijo que si un gobierno te empieza a dar palmaditas, eso significa que algo malo está ocurriendo. Por supuesto, por supuesto, póngame por favor este pedazo. Adelante. Dígale a las cámaras que usted asume el compromiso de hacer una investigación sobre los nombramientos del sector eléctrico. Si usted le dice a las cámaras que acepta todos los resultados que encontremos. Acepto de antemano. ¿Qué es esta vaina? ¿Qué es esta payasada? Y nosotros habíamos compartido los comentarios del señor Calderón que, ay no, hice yo jamás. Ya cuando me empiezan a dar palmaditas. Oye, brother, póngame una imagen. Esos no son palmaditas, ñaño. Esos son masajes completos que te están haciendo. Ese es un sobajeo tremendo. Yo no había visto, sinceramente. Yo no había visto. Comprendo el comunicado que lanzó el periodista y comprendo el rechazo. Y en el rechazo lo hizo de manera coherente. Pero Ñañeto, no te están dando palmaditas. Te están rascando la panza. En ese momento. Y ese era el momento de reaccionar. ¿Por qué no lo hizo en ese rato? Escuche lo que dice. ...promiso de hacer una investigación sobre los nombramientos del sector eléctrico. Si usted le dice a las cámaras que acepta todos los resultados que encontremos. Acepto de antemano, desde hoy, que va a abrir todos los resultados. Pero todos los resultados. Absolutamente. Absolutamente. Usted me conoce, Juan Carlos. Entonces usted va a hacer la investigación. Sí, señor. Uy, pásamela. Uy, esa movida. Acepto que se casaron. Se casaron estos dos. ¡Biiii! ¡Pásamela! Te pido que tú investigues. Pero usted acepta. Yo te acepto. Ok. ¿Qué estaban haciendo? Votos. ¿Estaban haciendo votos? ¿Quién era el...? ¿Quién estaba... ¿Quién estaba oficiando el matrimonio? esa movida yo acepto desde ahorita verá, yo te acepto pero verá que yo voy a investigar investiga, y la carita y la sonrisita y el coqueteo y el señor acepta y todavía le dice con Cristian Zurita los periodistas que hicieron el libro del gran hermano y los que mencionaron que Iglesias está preso por las circunstancias de la vida a ellos y no reaccionó en ese rato oiga, ese rato se le dice señor Juan Carlos Calderón presidente, yo no puedo aceptar que usted me condicione una investigación desde el primer momento en que usted me condiciona ya no es una investigación objetiva ya no sirve peor decirle, tú me conoces si no ha hecho la investigación es porque no le importa y no le interesa Dios mío lindo el anillo, ¿dónde está el anillo? con Cristian Zurita para que se dé cuenta solamente falta que pasen los chaperones y ahora el vals tiempo de vals tiempo para bien con Juan Carlos y yo haciendo la investigación por aquí, por allá los contratos se van ponerte a investigar tiempo de paz tiempo se fueron de churrete la plena que lámpara que en este gobierno todos lo hacemos con transparencia de antemano acepto los resultados de la investigación y me comprometo ante todos los ecuatorianos que le voy a entregar toda la información sobre los nombramientos del sector eléctrico ahí se chorreteó el man primero si usted le dice a la... es que hay que hay que descifrar los códigos el momento en que se chorretea Guillermo sobre los nombramientos del sector eléctrico ahí viene la cara ahí Guillermo se pegó la primera churreteada si usted le dice a las cámaras que acepta todos los resultados que encontremos acepto de antemano desde hoy ahí están haciendo el cambio de anillo que va a abrir todos los contratos pero todos los contratos absolutamente usted me conoce Juan Carlos entonces usted va a hacer la investigación si señor con Cristian Zurich si señor dijo lo aceptó el señor el señor lo aceptó aquí se chorretea Juan Carlos para que se dé cuenta se chorreteó se chorreteó que en este gobierno todos lo hacemos con transparencia de antemano acepto los resultados de la investigación vea todo un show todo un teatro porque no aceptó después porque luego se dio cuenta y luego salieron con esa que yo estoy de acuerdo con lo que dijo primero perdón con lo que dijo después yo estoy totalmente de acuerdo totalmente de acuerdo pero oiga poquito de coherencia ¿no? poquito de coherencia así es la cosa Pio Lincillos se acabó free drinks in the house con lo que dijo con lo que dijo